Bueno, creo que es un momento importante para el gole femenino, donde las chicas reclaman más igualdad con los varones. Quizás hablar de profesionalización es una palabra muy grande que abarca cosas que hoy la estructura no está preparada, porque faltan cosas básicas, que es este apoyo que piden las chicas, entonces creo que debe hablar de priorizar la situación, de acercarla más a los varones. ¿Eso qué quiere decir? Que la liga, empezando por una liga, que pueda ser más larga y competitiva. Para eso se necesitaría apoyo económico, apoyo del sponsor y de la tele, que permita traer extranjeras. Porque las ligas fuertes crecen a partir también de la incorporación de extranjeras que hacen crecer el gole local. Entonces, bueno, está buena esta manifestación. Estas dos clasificaciones bonificas seguramente dan fuerza para que las chicas se planten. Y creo que es una lucha dura, pero está bueno que se manifieste. Quizás habría que empezar con requerir cosas, como yo te dije. Bueno, el fútbol femenino seguramente da fuerza a todo este movimiento femenino, se une al gole. Y bueno, en esta época en la que estamos, en donde la mujer se manifiesta más y reclama igualdad y derechos, seguramente la unión hace la fuerza. Entonces, quizás los dos deportes juntos tengan más fuerza. Bueno, sé qué puede suceder en el momento de que el fútbol, siendo un deporte más popular, pueda ser, digamos, vaya para el lado del fútbol masculino, que es ella tiene, habla por ti solo, y tiene sponsor y apoyo. No sé, bueno, ahí no sé. Pero hablando de paridad en deportes femeninos, creo que la unión puede hacer la fuerza. Una pregunta que me parece dar lugar a una respuesta muy grande. ¿Por qué? Para obtener resultados es necesario apoyo. Y para obtener el apoyo es necesario los resultados. Entonces, estamos acá como el huevo, la galleta, de alguna manera. Necesitamos, algunos resultados llegaron, dos clasificaciones olímpicas, medalla panamericana, bueno, un poquito de apoyo para lo que, ese apoyo quiere decir inversión en giras, en partidos amistosos, en que las chicas se sientan más contenidas desde el punto de vista médico, sanitario, o las becas, que se cumplan las becas, que no tengan que poner plata en su bolsillo. Entonces, bueno, de a poco eso va generando que se vaya consolidando el movimiento y seguramente llegue el nuevo resultado. Digamos que las cosas tienen que ir como equilibrando esa idea, pero bueno, ojalá, ojalá este es mi deseo, porque también fue parte de este movimiento toda la vida, es que se ponga más vivo y es más deseo que el gol de femenino pueda ser mucho o mucho.